Buenos días, buenos días. Hoy es domingo. Mi esposo ya fue dentro de la iglesia mientras yo recogí mi pelo porque estábamos apurados para llegar porque mi esposo toca aquí en la iglesia. Tenemos que estar aquí en un buen tiempo pero si despertamos un poco tarde muchos ya apenas está llegando pero mi esposo ya fue adentro con Nathan. Ya me estoy lista. Tengo este cardigan, este vestido y nomás recogió mi pelo y puso estas aretes que apenas compro. Hay en la tienda donde yo vende ropa. Todo esto es de la tienda donde yo vende ropa. Este cardigan, este vestido, mis aretes y tengo mi cowboy boots hoy. So ya voy a bajar. Ya puso lotion en todo mi cuerpo porque ustedes ya saben que unos de nosotros somos ashy naturalmente. Pero ya me voy a ir adentro. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Dios arriba está Y el todo mirará Y el todo escuchará Cuidadito mi boquita Cuidadito mis manitas Al tocar ¿Ustedes roban? No, ¿verdad? Cuidadito mis manitas Al tocar Porque Dios arriba está Y el todo mirará Cuidadito mis manitas Al tocar Cuidadito mis piecitos Al andar Cuidadito mis piecitos Al andar Yeah, so he asked Cain What happened to Abel You know why? Because he knew already He wanted to see If he was going to lie He was going to give him a chance No, so Look, when your mom Asks you something We ask you Because we already know We want to see What you're going to say So remember that So if So like So like Yeah And Okay Hey Show Lily Show Lily Lily Let's see Hold on Yes Good I'm going to give him a little one Let me see Ziki Cherry Yummy 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 Cherry Say cherry 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 Say cherry Cherry Yummy Eat it Yeah, eat it Yummy Delicious Let me find my favorite Let me see Whoever gets Does something next Or gets the next question right Gets strawberry This one's one of my favorites Strawberry New Air Is A new New Espíritu En tu espíritu Refrescar este Serbo corazón Veniendo de ti Tú me perderé En el río En tu espíritu En tu espíritu En tu espíritu Refrescar este Serbo corazón Veniendo de ti Con el camino Sediento en ti En tu espíritu En tu espíritu Luce como soldados Y a veces Y a veces Sufrí Y aunque En tu espíritu 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 Pues mi vida descansa y segura en la boca está, esa boca es mi cristal, mi fe desvanece sin el poder. Esa roca es mi cristal, conmigo adelante, pues siempre es tu mano, me es costumbre, esa roca. Donde yo me escondo, esa roca es mi cristal. No confío en las cosas del amor, él me guía. No confío en las cosas del amor, él me guía. No confío en las cosas del amor, él me guía. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda morir. Pues mi vida descansa y segura en la boca está, esa roca es mi cristal. Y me desvanece sin el poder. Me robó a él. Esa roca es mi cristal. Yo sigo adelante, pues siempre es tu mano, me sostendrá. No confío en las cosas del amor, él me guía. No confío en las cosas del amor, él me guía. No confío en las cosas del amor. No confío en las cosas del amor, él me guía. No confío en las cosas del amor, él me guía. En las cosas del amor, él me guía. Y me guía. va a necesitar y de poder amén esa nota que es mi Cristo yo sigo adelante pues siempre en su barrio Jesús me da esa roca es inconmovible no se mueve, es inconmovible esa roca es nuestro Señor voy a pedir a los ¿Quieres que pasen a lo que la ofrenda? Josué Toñito Toñito es así mira aquí estamos llegando a comer después de la iglesia a este lugar que se llama Máscaras Máscaras Mexican Grill este va a ser third time comiendo aquí y este lugar mi esposo estaba diciendo que es um do you remember the guy's name? I was trying to see el dueño de este lugar es Rodolfo Jimenez y él era un un que? actor 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 mexicano en los novelas y él se how do you say retired? para no yo no sé se hizo pues ya está retired y abrió este restaurant o lugar aquí en Oak Cliff Dallas Texas Oak Cliff Texas y yo no sabía que él era el dueño pero ellos están aquí ellos él y su esposa hacen los pedidos la comida y todo y que tipo de comida es este tipo Jalisco tacos Jalisco vamos a bajar ellos tienen muy rico comida rica comida el team es de lucha libre así es como se mira su um ¿qué se llama? sign sign sí sign ice cream también hay un Baskin Robbins aquí en este mismo lugar y nos gusta comer aquí y después ir a grabar ice cream hola bien bienvenido hola hola ¿cómo estás? guapísimo hola si es por aquí ¿verdad? si ¿qué es? ¿el carro en su jugo? ¿el carro en su jugo? ¿la quieres con la jugo? si con todo oh oh and Nathan got a candy he got one of these ok i grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinion safely it's how i understand what i want let's play see cause everybody wanna tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be see el is el dueño mom look oh yeah mommy what look at jenny rivella look at jenny rivella look at jenny rivella look at jenny rivella that's the primer impacto oh yeah that's the news guy look at this guy from his stuff what's his name i know who he is i just couldn't think of he's the preacher oh yeah look araceli i think that's her name look at this one she's funny this is su esposa la que nos entendio right oh vanessa we're going to get chips y queso because he's from over there every time he goes to mexico he puts he puts like this let me see you make your food wait nathan we're eating it i don't want to see some frijoles garnet cilantro yummy nathan le encanta comer esto i want this i want this i want this okay guys ya es horas después después de comer nos venimos a la casa y nos dormimos estaba bien cansada mi esposo apenas se fue y yo estoy limpiando la casa listando la casa listando maletas y todo para ir con mi esposo yo voy a ir en la mañana y todavía ahorita y ahorita estoy listando cosas para para mexico para mandar a mexico con mi suegra voy a enseñarles lo que tengo ahorita pues ella mi mi suegra tiene un sobrina hay en un sobrina hay en un sobrina que es la nieta de su hermana so yo le compro este vestido a un warmer el otro día con ustedes y este camisa de manga larga para ella también y nos vamos a mandarlo para la niña en esta caja tengo la ropa de la abuela que compro ahí en Walmart tengo los dos pantalones dos camisas y también yo le puso una camisa negra aquí que compro ahí en mi negocio y una camisa de manga larga con el estado de Texas está bien bonita aquí en su caja y mero abajo nos mandó dinero no sé si pueden mirar esta va a ser una sorpresa para la abuela de mi esposo y nada más tiene que cerrar las cajas muy bien y ahorita y también tengo un bolso aquí con cosas chiquitas para una niña tiene estas aretes que yo compro con un prima mía estos estas bracelets para niña estos estos ahorita yo voy a mandar estos yo estoy tratando de fijar como nos vamos a hacerlo eso estos va a ir con tres niñas que tiene un prima de mi esposo este va a ir con otra niña que tiene un prima de mi esposo oh estos también para sus niñas como están más grandes pues darles estos ok guys so aquí es un caja para la prima my galley y yo voy a mandar esta camisa es un large para su esposo a ver si le gusta si se queda bien yo no sé que tamaño usa su hijo yo tengo tres camisas aquí yo voy a mandarla esta de cinti y unos lentes y un hat porque yo he mirado que ella siempre pone un hat y casi no nos llevamos cosas a ellos so quería darle esto y estos son para su hija estas aretes y como se dice aretes y buen seres y también hay hay más en dos la couch y también voy a mandar dos camisas para ella nomás está esperando que jimmy jimmy trae las camisas para poner en esta caja para la esposa del primo de mi esposo tuve un baby so yo voy a mandar este backpack puedo usarlo como un ella puede usarlo para cualquier cosa pero también puede usarlo como un baby como diaper bag y voy a mandar dos camisas para ella también y yo voy a mandar este también para su baby es un juguete de cincy tiene un cent y para mi huele bonita también ya tengo las white piece con mi suegra que vamos a mandar para la baby de traveling también va a hacer este los white piece esta bolsa para su esposa y las dos camisas es algo chiquito y sencilla pero voy a mandarlo a la tía de mi esposo para su cocina este es un set está bien bonita también voy a mandar esta camisa a la tía también también voy a mandar esta camisa a la tía esto yo voy a dar a un primo de mi esposo que tiene un niño apenas cumplió un año y estas son las camisas que no se queda a Nathan so voy a mandar todos estos y estos jackets para su hijo están bien bonitas pero no se quedan a mis niños ya y este tuve para Sean y después para Nathan y ya el hijo de Obert va a tener esta jacket y este es el último que es otro así sin mangas pero tiene este lo puedo usar con camisa bonita como las que estoy mandando voy a mandar todo esto a Obert para su hijo también el niño de Obert apenas cumplió un año vamos a mandar estos me dio para Nathan pero nunca podía usarlos porque nunca se quedó cuando nos dio y no tenía recibo para cambiarlos como tengo estos aquí yo voy a regalarlos para su hijo ojalá que se queden a su hijo apenas cumplió un año yo creo que este debe de quedar un niño de un año pero a ver que y ojalá que les gustan ok ahorita es las diez y media de noche vamos a ir a dejar estas cajas y regalos de ahí voy venir a la casa limpiar lo que me falta porque falta mucho a poner en su lugar y no más limpiar porque yo no quiero ir de la casa sin limpiar la casa muy bien porque cuando regresa de Kima quiere llegar a un casa bien limpiar para no preocuparme de nada de eso después de vacaciones voy a hacer eso y nos vemos en un nartito aquí estoy bajando las cosas para dejar aquí con mi suegra aquí están las cosas y ya me voy bajar está frío aquí afuera mira mi cabello todo pero ahorita es el 5 de la mañana y todavía está limpiando la casa espero hasta que los niños pudiera dormir doble o dobló toda la ropa en la cámara de vela eso no tengo ropa para doblar cuando llega nomás ponerlo en su lugar ya corvo toda la ropa que tuve que colgar estoy lavando ropa voy doblar esa ropa antes de ir estoy lavando ropa pero voy dejarlo secando cuando nos vamos ahorita está haciendo o poniendo las sabinas para las almuerdas almuerdas de mi cama para listar mi cama para mirar bonita antes de ir y para estar bonita ya cuando regresamos ya limpia mi baño los baños de los niños la cámara de vela está limpia la cámara de los niños está limpia nomás me falta aspirar y trapear no sé si voy trapear pero llevaré la cocina y los baños ya la detrás ya limpia mi mesa lo demás está limpia tengo que dejar estas pañales para mi suegra afuera con una ropa que voy a mandar a México también que encontró ahorita limpiando porque he olvido dejar estas pañales con ella hoy cuando o anoche cuando fue a su casa a las doce y media a las diez y media pero déjame acabar con mi cama los niños están dormidos yo sí voy descansar o dormir dos tres horas antes de ahorita es las cinco yo creo que vamos a ir a las nueve diez de la mañana para llegar como a las las tres tres y media de tarde pero sí ya me lo voy a acabar después de eso sí voy a dormir un ratito no tengo sueño pero si limpiando me hace como me da un poco sueño no mucho pero sí y voy a descansar un poco antes de ir y ya me lo acabo ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.